En Aracataca Magdalena se adelantan programas enfocados en el desarrollo y bienestar de niños, niñas y jóvenes. Con actividades recreativas, la Policía Nacional y la Administración Municipal llevan alegría para esta población en los corregimientos del municipio. Nos encontramos acá en el corregimiento de San Puez y de San Puecito, hoy con una actividad muy bonita, lúdica, con acompañamiento de la Policía Nacional. Estamos trabajando mucho con los niños, con un programa bien bonito y pues con los papás también, combatiendo lo que es el abuso sexual infantil y pues también eliminando un poco el trabajo infantil. Estamos haciendo todas estas actividades, enseñando también a los niños a cuidar su cuerpo, indicándoles que el cuerpo es un templo sagrado, que no se lo pueden dejar tocar por absolutamente nadie. Y todas estas enseñanzas las acompañamos con actividades lúdicas. Por parte de la Policía Nacional, hacer una actividad de acercamiento con los habitantes del corregimiento de San Puez, en este caso un acercamiento efectivo, dándole esa alegría a los niños, niños y adolescentes del corregimiento de San Puez, generándole esos lazos de afecto y amistad con la Policía Nacional, con el fin de evitar los índices de seguridad, contrarrestar las actividades que van y generan actos de mala convivencia, de igual forma generar esos lazos de amistad y de alianza con la Policía Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!